hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de biografías para el canal el día de hoy vamos a estar hablando de un grupo muy particular y siguiendo con lo que es esta temática de halloween si yo por ahí les contara que el hombre lobo frankenstein drácula la momia y todos esos monstruos clásicos pelearon contra las tropas del führer contra las tropas nazis en la segunda guerra mundial rarísimo no pero es eso lo que les vengo a contar el día de hoy un grupo muy especial y muy bizarro como ya pueden notar que son los criaturas comandos o comandos criatura como prefieran decirle así que sin más vueltas vamos con la intro y volvemos a darle con todo a este particular equipo como ya te anunciaba en la intro el día de hoy vamos a estar hablando de los famosos criaturas comandos y comandos criatura le vamos a decir porque por ahí la pronunciación del inglés está media mala como siempre me gusta contarte su origen base su primera publicación tendríamos que remontarnos a los locos años 80 específicamente al cómic where tales o cuentos bizarros cuentos raros número 93 en esto se nos presenta este variopinto equipo el cual como claro no fue broma lo de la intro está compuesto por un monstruo por estos monstruos clásicos pero de qué forma ellos son militares al final del día apoyando las tropas de norteamérica porque terminan así fácil y sencillo y entrar en terreno spoiler hay un proyecto que se desarrolla en ese periodo y como estamos acostumbrados en un montón de obras literarias del cine siempre el periodo de la guerra nazi se trató como que se hicieron muchos experimentos muy raros y dos y en esta excepción en este caso no iba a ser la excepción perdón y estamos hablando específicamente del proyecto m el proyecto m era un proyecto oculto por parte de los norteamericanos que buscaba crear súper soldados a su manera es por eso que aquí eligen a ciertos reclutas una u otra manera para convertirlos en estos monstruos clásicos también el proyecto m abarcaba otras ramas de la ciencia o robótica por ahí a los que algo sabrán de la época dorada de los cómics el proyecto m también se le atribuye lo que fue los 10 robots una serie de cómic muy popular de ese entonces y lo que fue miss américa vale así que vamos a pasar a detallar a continuación lo que son los miembros de la primera camada del equipo desde ya te dejo súper claro y como en todos los vídeos no te voy a contar la historia en gran detalle lo que sí en este vídeo en particular voy a nombrarte todos los miembros con sus funciones y sus orígenes más o menos y muy muy sencillo también te aclaro desde el vamos que este equipo va a estar dividido en tres tantas por lo cual una va a ser la era pre crisis o crisis y post flash point o new 52 así que ya sin más darle más vueltas vamos con los miembros de la era pre crisis bueno los miembros en este periodo son son hartos también son bastantes y te los paso a detallar uno a uno el primero que tenemos es el líder el teniente matthew shiver o shire que el cual es un soldado un soldado normal de rango teniente como ya delata su nombre completo en apariencia física él es el único que es humano pero también tiene ciertas mejoras por ahí que hacen que su cuerpo sea con una resistencia muy 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 dura podríamos decir que a los que algo saben por ahí de marvel es como la piel de lo que era luke así que también se le conoce por ahí como es el soldado que tenía el cuerpo como un clavo por por lo duro y todo el todo el bueno el otro el otro miembro también que te vamos siguiendo en la lista es warren griffin el hombre lobo de esto él era un soldado de oklahoma que con el suero que le inyectaron el proyecto m que ya te mencionaba adelante se convierte en este famoso licántropo de la cultura popular en el hombre lobo de luego tenemos a la doctora mientras rose o la doctora medusa como se le conoce ya el nombre la delata su accidente se remonta a algo básico y muy muy de dici cómics ella después de inhalar unos vapores extraños por unos químicos resulta en su transformación en este caso le salen serpientes del cabello y es nuestra versión o nuestra visión de lo que sería el ojo de la gorgona de la cultura popular en el comando siguiendo también tenemos a vincel velcro el sargento vincel velcro él en su vida humana fue un soldado que fue dado de baja y puesto en prisión por cometer por ahí algunos crímenes de guerra al ofrecérseles esta oportunidad de reducir su sentencia su condena pero a raíz de o sea a cambio perdón de hacer este experimento no lo dudó y lo hizo es así que tenemos al drácula del equipo al nosferatu el otro el otro caso es más particular este es elliot lucky taylor era un soldado raso que estaba ahí en plena guerra y desgraciadamente pisa una mina y explota quedando casi su cuerpo totalmente irreconocible el proyecto m decide tomarlo y sin su autorización ni contra su voluntad le empiezan a meter trabajo de parches de cocida y termina nuestra versión del monstruo de frank stein acá en el en el equipo y de hecho siempre se le conoció por algunos lados como packs world como trabajo de parche así que el nombre lo decía más o menos todo y finalmente pero sin ser menos importante que ya te lo mencionaba son los jay robots y en esta ocasión hubieron dos vale los dos jay robots principal y como ya te digo no me gusta hacerte mucho spoiler pero por ahí son simples máquinas para el proyecto m pero uno sabe que a veces en este mundo de la ficción las máquinas tienen cierto feeling y no sé por ahí lo hacen cortocircuito y creen tener emociones pero te lo dejo ahí nomás eso es por lo menos la primera alineación principal de los comandos criatura de la era pre crisis eso es lo que claro lo que conlleva la parte 1 de este vídeo como ya te señalaba van a ser tres partes pero no sin antes dejar pasar un detalle muy importante que lo hago en cada vídeo que es dejarte las lecturas recomendadas aquí me van a disculpar un poco que lo voy a leer porque no me lo aprendí muy bien de memoria pero son los números de vuelta y de donde nace todo esto hay algunos números solamente donde sale este grupo los cuales serían tomen ahí nota del 93 97 100 102 105 108 112 114 119 121 y 124 todos estos números se pueden conseguir probablemente en inglés pero es ahí donde tenemos las apariciones y las misiones más importantes de la época pre crisis de los comandos criatura bueno continuando sin más la segunda etapa comienza en lo que es el año 2000 específicamente con una propia serie regular llamada de tal forma los criaturas comando la variación es que aquí el olor de la guerra nazi y todos los conflictos bélicos de guerra ya pasan un poco ya sé que me por ahí yo te digo que no me gusta hacer spoiler pero acá es un spoiler necesario para seguir con la explicación en algún punto de las historias de la época pre crisis esto los comandos van al espacio ahora las historias del 2000 continúan directamente de su vuelta del espacio a la tierra es sólo eso fin del spoiler entonces acá que tenemos que han pasado muchos años demasiado entonces el teniente shrike que era el líder de la de la primera camada de los comandos ya está viejo y de hecho se retira es por eso y cuando ocurrieron estas historias por allá en el 2000 para ser más específico entre el 2000 y 2001 creo que se desarrolla toda la serie completa no se entiende muy bien si es que son de una de un futuro alterno por la narrativa lo digo esto o de una de un futuro alterno perdón o de una tierra alternativa pero por ahí al final de algunos eventos como crisis infinita se nos muestra esta alineación así que en la etapa del 2000 de los criaturas comando es totalmente canon pese a las dudas que puedan existir bueno sin más no te voy a seguir contando más de la historia porque esos cómics se pueden conseguir fácilmente en internet y son muy buenos de hecho muy recomendados darle una vuelta lo que sí te voy a contar la alineación para que veas qué tan interesante son las diferencias de la primera la alineación se compone más o menos así tenemos a hunter es un soldado que tiene 74 años de edad evidentemente como verás en la imagen no los demuestra el capitán lucius hunter un miembro de un equipo llamado los el cats los los gatos del infierno de la segunda guerra mundial y aquí él adquirió con algunas modificaciones algunas habilidades especiales y por ahí básicamente un refrito del teniente frío no hay para qué darle más vuelta el miembro no hacen una momia una momia egipcia era lo que faltaba en el starter pack de monstruos clásicos pero ella es la experta en comunicaciones y redes tenemos a bookman lo mismo el otro monstruo que faltaba basado en la criatura de la laguna negra o el black lagun monster una criatura anfibia muy muy similar al clásico de las historias de horror también tenemos a poner carter también conocido como el saibor caramba que es un soldado revivido que perteneció al equipo de los perdedores un cómic también clásico de la era de oro pero fue revivido de forma de saibor o sea se mantuvieron sus cerebros sus recuerdos pero en un cuerpo de biomáquina y eso es básicamente la historia de ganar no tiene mucho más más trasfondo la doctora medusa la doctora medusa se vuelve a repetir el plato en esta alineación pero acá hay un problema que al igual que la doctora medusa el coro o sea bien salvar con los acuerdan que era el el drácula y wolf pack o warren griffin el hombre lobo ellos tres sufren una modificación porque porque están envejeciendo y como no quieren perecer vuelven a someterse a modificaciones pese a que ya son humanos modificados pero con el objetivo de alargar su vida perdón tener más longevidad entonces esto a costa de que de su variedad aparentemente porque si estarán los diseños que vimos recién de pre crisis con los que están viendo ahora ahora son más monstruos que nunca y por ahí también tenemos a patchwork que también no nos sufre grandes modificaciones tal cual como era en pre crisis obviamente con un diseño más retocado y más moda y así es como fácilmente llegamos a la tercera parte de esta alineación ya a la era más moderna lo que sería pasado flash point post flash point que es new 52 aquí el equipo empieza con con la línea de cómics de frankenstein agentes de shade ahí es donde se van a desarrollar principalmente las aventuras de los comandos frankenstein agentes de shade es una línea muy muy colorida y muy interesante de leer por lo mal tampoco les pienso hacer ningún spoiler así que con eso solamente decirles que 6 es una agencia de estas gubernamentales secretas en plan como el suicidio squad y todo eso que trabaja ahí al margen de no de la ley sino que es del conocimiento público vale por ahí se trata lo que son los monstruos en general los monstruos contra monstruos sucesos paranormales y un montón de cosas raras más por decirlo de alguna forma la liga no no se hace cargo de eso son muy muy normales ellos para tratar con ese tipo de problemilla te paso también a revisar lo que son los miembros de esta de esta camada del team de la tercera y última parte así que sin más vamos con la lista todo se conforma con el fundador de shade es el padre tiempo quien es el padre tiempo es un humano normal que al morir por parte de poderes trasladó su conciencia mente al cuerpo de una niña de 7 años se viene fumadísimo el doctor rey palmer el famoso doctor rey palmer el antiguo atom que dejó el manto hace un tiempo cuando ya después hizo cargo rayas hoy él es el fundador de ciudad y que es esto es donde se como se va comparte el equipo donde viven básicamente y donde se trata toda la tecnología de esta agencia secreta frankenstein aquí claro como dije recién se hace llamar frankenstein no da de monstruo de frankenstein ni password ni nada frankenstein frankenstein es el líder desde hace mucho tiempo de los comandos al menos en esta versión y como existe frankenstein también metieron la novia de frankenstein es la clásica también de la imagen ella fue concebida para que fuera la pareja y la amada de frankenstein pero ella se niega y lo rechaza este por frankenstein por estar prensado ella los primeros números no aparece no aparece para nada porque está en un lugar medio secretito por ahí pero más adelante se no uniría en la opción y ahora que hablamos de ese lugar secretito que se le llama el zoológico también te digo que estaba la doctora nina mazursky la cual es prácticamente una criatura anfidea es como un pescado con esta cosa como de futurama con una cúpula ella es científica y también fundadora de la primera del primer equipo de de seis de los criaturas comandos que por algún motivo no se encontraba pero ya te lo dejo ahí porque no te lo contaré personajes que se vuelven a repetir una vez más vincel del coro acá vuelve a ser el nuestro querido murciélago drácula lo gracioso es que el piloto siguen plan como que murciélago vuela el piloto también se nos repite warren griffin o wolf paco el hombre lobo y él es un soldado un soldado pero muy lógico y calice una momia de que es miembro fundamental podríamos decir que el doctor el curandero del equipo y es gracioso como se juega eso porque como es una momia y tiene venda que sea el enfermero y y lo otro que se repite también son los jay robots los que te mencionaba de la edad de oro pero aquí son básicamente carne de cañón son material desechable los llevan para rellenar las tropas para hacer números básicamente así que eso es en la alineación de esta de esta versión de los comandos criaturas que otros comandos comandos criaturas como les guste de ser vale nada eso espero que te haya gustado mucho en verdad no trataba de hacer una cronología de eventos de los personajes porque si te diste cuenta son muchos como he hecho en vídeos anteriores sino que aquí quise hacer más que más bien una lista hay un check list de miembros importantes de este equipo que más decirte este esta semana que viene vamos a estarle dando bueno como ya han dicho mis compañeros vamos a estarle dando a lo que es la edad de oro o la crisis de los cómics ese contenido si bien es bien interesante para eso no olvides estar ahí suscrito darle like la campanita para que te avise y no te pierdas ese vídeo en exclusiva porque déjame decirte gastar buenísimo va a ser una semana temática entre los tres tampoco te olvides que este sábado y especial de noche de halloween noche de bruja vamos a estar ahí hablando de lo que son dos cómics clásicos que es bueno clásico marvel zombies y diceéis que está más reciente pero temática son como siempre los temáticas de zombies venden genial porque los zombies nunca pasan de mal qué más decir antes antes de continuar y muy mal agradecidamente al final quiero dejar un enorme saludo al universo de dc que es un canal que nos estuvo el universo dc comics para hacer más específicamente bueno toda la información del canal y sus redes sociales va a estar acá en la cajita de arena cajita de descripción del vídeo es un canal que se dedica a dar noticias de dc específicamente a diario pero muy buenas noticias por ahí tienen unas entrevistas buenísimas también así que vayan a echarle un ojo y comenten le suscríbase a su canal y comenten le llevan de parte de nosotros para que vean hay una buena onda y quizás más adelante podrámos ser un hay algún trabajo conjunto en algún directo lo que sea así que eso y de partida si es que me llegaba a ver el vídeo por ahí el universo dc comics muchas gracias por la publicidad que necesita en instagram se agradece bastante esos chicos sin más me despido pero nos veamos la próxima espero que esté en el sábado en el directo para y mandarnos unos buenos sustos y debatir sobre lo que son los zombies del mundo de los propios así que sin más cuídense y adiós